El objetivo es traer la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio a jóvenes que no han tenido la posibilidad de tenerlos. Y bueno, por eso se ha reunido la comunidad en San Carlos a través de chicos de aquí que participan de nuestra comunidad, Cardoner se llama. Y bueno, la intención es difundirlo y empezar a tener la experiencia de poco. Bien. ¿Cuántas personas más o menos compartieron esta experiencia? Y en total, con ida y vuelta, gente que ha venido y ha venido, unos 15 más o menos. Y algunos que han venido a Santa Fe incluso también para poder hacerlo aquí. Bueno, hemos estado este fin de semana rezando y trabajando. Bien. ¿Estas experiencias se replican en otros lugares? De a poquito se va conociendo y se va experimentando. Es decir, en un ámbito de Santa Fe donde antes no había tanta difusión. La ciudad de Santa Fe sí, por la presencia nuestra, de Jesuita, del Colegio Inmaculada, pero quizá en otras localidades no. Entonces la idea es esta, ¿no? Difundirla a medida que se va podiendo y se va conociendo. Exacto. Bueno, vamos a explicar un poco qué es Cardoner. Hola. Bueno, mi nombre es Valeria. Yo participo de la comunidad Cardoner en Santa Fe. Somos un grupo de oración que nos reunimos una vez por semana. Compartimos, todos somos jóvenes que nos encontramos cursando algún terciario o participando de la universidad. Todos los años realizamos retiros espirituales con esta dinámica de los ejercicios de San Ignacio. Y bueno, nuestro apostolado, nuestro voluntariado, nuestra manera de servir es esta, llevar los ejercicios de San Ignacio a jóvenes que, como nosotros, también se encuentran en esta rutina de estudio, de trabajo, de obligaciones. Y también para aquellos jóvenes que vienen a Santa Fe, que tenemos, bueno, muchas universidades y vienen a estudiar y quizá no tienen un espacio donde compartir cómo se sienten. Y bueno, todo este desafío de mudarse y alejarse de la familia. Bien. ¿Qué evaluación hacen, bueno, de esta experiencia acá en San Carlos? Bueno, estamos muy contentos porque realmente nos sentimos muy acompañados y muy queridos. Sentimos que, de alguna manera, las mamás que nos están acompañando y las familias nos adoptaron por este fin de semana. Así también como el padre Nico y las hermanas de acá de la congregación. Nos sentimos que nos abrieron las puertas de su casa, de su colegio, de su ciudad. Así que estamos muy contentos y en nombre de todos los chicos que conforman el equipo, tanto los que están acá en San Carlos como los que quedaron en Santa Fe, que también participaron, que no vinieron, pero hicieron su aporte. Les damos las muchas gracias. Padre, para finalizar, un poco las problemáticas sociales, la actualidad, lo que vemos en imágenes, en la televisión a diario, hace un poco que se abran otros caminos, ¿no? Otras experiencias a través de los jóvenes, sobre todo, que son los que van a llevar adelante este país, este mundo, más adelante. Exacto. Por eso la importancia de formarse espiritualmente y, digamos, fortalecerse interiormente, sobre todo para ver el rumbo y los medios que, de acuerdo a nuestro compromiso de fe, queremos adoptar ante estos desafíos. Los jóvenes son los que verán las respuestas, pero a nosotros nos corresponde transmitir aquello que sabemos que hace bien a la vida interior.